Gracias a todos compañeros por hacerse presente hoy, nuevamente un 26 de julio, como lo hacemos todos los años aquí en la plaza, frente al monumento de Aperón, recordando ese momento, el de su partida, su fallecimiento, que marca una fecha para todo el peronismo, para el sentir justicialista muy profunda, y que en cada ocasión de esta nos lleva a las reflexiones, hacer un pensamiento, hacer evaluaciones de lo que es la vida política del peronismo y la vida política de nuestro país. Así que nuevamente gracias por estar presente aquí y mantener vivo este momento y este recuerdo. Yo también quiero traerles en este momento, este 26 de julio, el saludo de muchos dirigentes del Partido Justicialista, tanto a nivel provincial como departamental, en especial el senador Rubén Pirola, que agradece su acompañamiento en estas elecciones, y renovar la confianza y las ganas de trabajar para la próxima elección, el 10 de septiembre, esa es la convocatoria a todos los compañeros, y también tenemos las fechas nacionales, que es el 13 de agosto y el 22 de octubre. También el agradecimiento, bueno, a quienes este domingo estuvieron también fiscalizando y acompañando al partido para conseguir los certificados de escrutinio que tenemos que llevar como siempre ante el Partido Provincial para el escrutinio definitivo y tarea que tendremos que hacer también en las próximas elecciones y como lo hemos hecho siempre. Y volviendo a la figura de Eva Perón, bueno, Eva Perón ha sido un antes y un después siempre en el Partido Justicialista, fue una mujer de lucha, de amplias convicciones y que marcó junto a Juan Domingo Perón el ideario y la doctrina del peronismo que sigue vigente hasta el día de hoy. Y ese antes y después en Eva Perón era que nunca fue una mujer indiferente, todo lo contrario, fue una mujer de lucha, una mujer que no claudicaba y no retrocedía ante ninguna circunstancia. Y creo que es uno de los mejores recuerdos para traer y evocar a Eva Perón. Difícilmente cualquier persona que sienta en su corazón el ideario peronista, el ideario justicialista puede sentirse indiferente ante cualquier elección que tenga nuestro país. Siente va a estar presente el peronista tratando de decidir. Todos los ciudadanos de nuestro país tenemos un arma, una herramienta poderosa que es el voto, más allá del ideario político que pueda tener cualquiera. Eso es una herramienta que la tenemos todos los argentinos. Y el ejemplo de Eva es que nunca fue indiferente con ese instrumento poderoso que era el voto. Ustedes pueden recordar la foto, esa foto famosa de ya Eva enferma de cáncer votando en la cama de un hospital. Bueno, creo que ahí hay un mensaje de compromiso con decidir a través del voto. Creo que eso hoy es lo que nos convoca y hay que apelar y nos interpela en estas elecciones de este año que tenemos, tanto a nivel local como a nivel provincial o como a nivel nacional. No ser indiferente y ejercer nuestra herramienta más poderosa que es el voto para decidir qué futuros queremos y cómo actuar en ese sentido. Así que, digamos, en la invocación de Eva Perón, damos este mensaje que siempre sigue vigente. Nuevamente, gracias por estar y recordar siempre y tener presente el compromiso que nosotros tenemos como peronistas, más allá de los lugares, de las funciones que cada uno ha tenido desde cualquier lugar. Cada peronista tiene su compromiso por llevar adelante, así que esta es la invocación. Así que, compañeros, en este pequeño acto, pero también trasladando el mensaje a todo lo que no están, es el deseo y las ganas de que todos estemos presentes en cada una de las elecciones que va a haber este año en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ejercer nuestro derecho al voto, ejercer nuestro derecho a decidir sobre el futuro, más allá de que tengamos o no tengamos candidatos propios, pero tenemos que decidir siempre por el futuro y siempre con compromiso, como han sido las lecciones del peronismo y de Eva Perón. Así que, sencillamente, bueno, un 26 de julio más ha pasado, hemos renovado nuestro compromiso, nuestro recuerdo y nuestro afecto y en función de ese compromiso, recuerdo y afecto, sigamos trabajando hacia adelante y ejerciendo nuestra tarea, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad política y nuestra responsabilidad partidaria. Muchas gracias por venir a todos.